¡Hola, maravillosos del canal! ¡Bienvenido a otro día y os presento un titulazo! El juego del ganso, juego que le tenía unas ganazas increíbles y del cual no he visto apenas nada, cosa que me siento orgulloso porque la tentación siempre ha sido bastante alta y la gente lo ha subido como loca y pues yo no podía ser menos, tengo que subirla también, ¿no? O sea, no sé de lo que va, creo que es de un ganso, ¿verdad? Que va por ahí, por una ciudad, por una ciudad petite y haciendo travesuras, así que empecemos Guardado uno, vacío... ¡Ah! ¿Y esto? ¡Borrar guardado! Hostia, hasta esto está chupi-chupi A ver, habrá que ver luego cómo se oye dentro del juego, en caso de que el sonido haga ¡Uh, uh, uh! ¿Me avisáis? ¡Pris, plas! Para los de YouTube y, bueno, los de Twitch ¡Os lo coméis! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero vamos, por lo general no hagáis spoilers, ¿vale? ¡Eh! Puse... ¡Ah! ¡Voy a cenar! ¡Uy! Es que mira lo que... ¡Pero qué adorable que eres, cabrón! Para mover... ¡Ah! ¡Que se mueve así! ¡Uh! Vale, pues esto con mando a lo mejor no se puede Los controles eran más básicos que el... que el mear, ¿vale? O sea, de esos... ¡Uh! ¿Por qué hay tantas campanas aquí? Y digo, puta, las has tirado todas aquí, ¿verdad? Porque eres un cabrón ¿Qué quieres hacer con tantas campanas? Madre mía ¡Tolón, tolón! ¡Eh! Para moverte, doble aquí para correr ¡Hostia, que puedes correr! Madre mía ¡Ah! 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 Bueno, claro Y se agacha Y ese culete Ese plumaje Está perfecto Para usar el pico ¡Ah! Presiona ¡Ah! Supongo que cerca de... ¡Ah! Es verdad que podía llevar cosas en su pico ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! No hay que mantenerlo Y si le doy, corres ¡Madre mía, que corre con... Madre mía, con cosas pesadas y todo ¿Pero esto qué es? ¡Soy un tiranosaurio Rex! ¡Madre mía! ¡Ah! Espérate ¿Qué ponía? ¡Ah! ¡Ah! Claro, para dejarlo con... ¡Ay! ¿A qué le he dado? ¡Ah! Esto es para alejar la cámara o acercarla Esto supongo que me lo picarán Una pelotita Pues coge la pelotita ¡No! Deja de pisarla, tío ¡Cógela! ¡Ah! Bueno, claro, tendré que agacharme ¡Ay, qué mono! Dame la pelotita, coño Dame la pelotita ¡Ah! Es verdad Que no tengo que mantenerlo Y luego lo mismo, ¿no? Hostia puta No sabría, no sabría deciros Lo guay que está hecho en los controles Se siente No sé, se siente muy bien, tío Esto supongo que tendré que agarrarlo, ¿no? La madre de Dios Espérate, esto se me va a caer en el timón Agacharse, ¿no? Increíble, increíble pero cierto Ah, bueno, claro, te tienes que quitar Si no, me llevo mi pelota Botón derecho ¿Qué puedo hacer? ¿Un vendaval o qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Ah, a lo mejor las alas fuera Para que no se mojen y... ¿Al agua, patos? Ah, no, sin más ¿Eso para qué coño sirve? ¿Para intimidar? Bueno, a ver, si tienes... ¡Hostia! El submarino, chaval, bueno, el submarino El barquito que volando va... ¡Coño! Dios, este gira muy mal Esto es como lo del torpedo Spyro, tío Se controla como el jojete ¿Qué tengo? Tengo que hacer algo Para algo será Seguramente para intimidar a alguien A ver, a ver, si sacas las alas No me jodas, ¿vale? ¡Míralo! El vendaval Ah, a lo mejor... Espérate, ¿eh? Que a lo mejor sí que es para hacer Un vendaval Entre grandes comillas Y sirve para hacer... Girar algo, ¿eh? O tirarte desde una altura y volar Alguna mierda así Es que... Es que como si no lo viera Vamos al... Tínalos... ¡Uh! ¿Puedo llevarme esto? Espérate, la pelotita está muy bien Pero si le puedo robar a alguien El picoteo... ¡Oh! No Espérate Esto... A ver, coger la comida en el banco Tiene un nivel Pero... ¿Puedo abrir esto? No, pero deja de... ¿No puedes abrirlo? No, o sea, que puedo solo cogerlo Pues me lo llevo para el agua ¡Que te jodan! Mojadito está mejor Toma Es que... No entiendo qué estoy haciendo ¡Andre! Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor, leasen las normas ¿Puedo comerme esto? Lo siento, seas quien seas Pero soy un hijo de puta Y te vas a tirar toda la comida al agua Así está más rica Y el mantelito ¿Puedo llevarme el mantelito? O sea, ¿puedo llevarme la comida Y no el mantelito, tío? Que te den por culo, juego Le he dado... ¡Ah! O sea, si le das muchas veces Mientras corres ¡Ay! ¡Cómo lo he hecho! ¿Cómo he hecho esa secuencia de combos? O le he dado a la X sin querer A lo mejor Con los dedos salchicha En el juego De trolear peña Ya me imagino ¡Ay! Y la manguerita Mantenerse para Acercar... ¡Ah, vale! Esto es lo que... ¡Hostia! Esa buena cámara ¡Uy! Entonces... Claro Viva el agua O activar la radio ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame mi radio! ¡No! ¡Soy un ladrón! ¡Déjeme! ¿Estás para ver las tareas? ¡Ah, es verdad que esto tenía tareas! ¡Tareas! Entra en el jardín ¡Ja, ja, ja! Trato hecho Creo que esto es el jardín ¡Hostia! ¡No! ¡Mierda, ya me ha robado! ¡Eh! ¡Ah, mira, lo ves! Lo intim... ¡Madre mía! El ganso intimida, ¿eh? Tú te callas y lo asimilas ¡Eh! No puedo ver A ver ¿Pero quieres cogerlo? ¡Je, je, 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 je! ¡No! ¡No, no, no! Te lo dejo en el agua, puto ¡Hostia! ¡Je, je, je, je! ¡Eh! Mojar el... ¡Ah! ¿Esto es el jardinero? ¡Hostia! Vale, te lo dejo ahí Adiós, puto Que te jodan ¿Puedo meterme? Porque ahora que lo saca... A ver Decía algo de nos saqué del jardín ¿Eso es un jardinero? ¿Desde cuándo...? No entiendo yo esto Anda No, espérate ¿Ahora no tiene para entrar o sí? ¡No! ¡Su puta madre que ha entrado! ¡Que tiene llaves! ¡Que tiene llaves! Espérate tareas Vale, entrar en el jardín Robarle las llaves al jardinero Esto se prende ¿Cómo le robo yo las...? O simplemente me puedo acercar Las tiene ahí en el bolsillo Y no me hace mucho caso que digamos Le puedo robar Ah, no me intimida ¡Coño! ¿Pero puedo acercarme y robárselo sin más? ¡No! ¡Esto no quería robártelo! ¡No, no, no, no! Las llaves, las llaves, las llaves ¿Las llaves? ¡Tío! ¿Ahora? No ¡No puedo acercarme! Tiene como un campo de fuerza Que te jodan Quieto A ver ¡No! ¡Pero no robes esto! ¡Tío! Es que puedo robárselo Puedo robárselo Pero lo que pasa es que no me deja el juego A ver, desde atrás A ver, puto ¿Cómo te...? Una pala Va por la pala ¿Que puedo acercarme sin más a robárselo? Me va... Me va a pegar Me va a pegar con la pala Y me va... Me va a dejar, vamos He hecho un cristo Supongo que tendré que hacer algo No me deja, tío Tiene como un campo de fuerza Tengo que distraerlo con algo Con la radio se le distrae muy bien Cuño No, coge eso Deja eso ahí Ahora, cuando pase Como va por la radio Yo estoy por aquí, ¿eh? No hago nada ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, pequeño ganso! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡No, no! Tío, al menos le he robado las llaves Pero espérate ¿Por qué le tengo que robar las llaves? Hacer que el jardinero Se ponga el sombrero para el sol Esta es mi tarea, amigos Esta es mi puñetera tarea Hola, Raúl Me alegro de que sea tu primer día Espérate ¿Cómo hago que se ponga un gorro este hombre? ¿Por qué me deja...? ¡Ah, está aquí! ¡Oh! ¿Esto? Tengo que coger... ¿Esto lo puedo levantar o algo? ¿Puedo coger la puntita? ¿Pero si cojo la puntita? No tiene sentido Porque esto solo arrastra ¿Cómo hago? Casi como... ¿Puedes encerrar el jardinero fuera? Pues seguramente ¿Tirar el rastrillo? ¿En serio? Bueno, pues vale Hola, compañero ¿Qué tal? Nada, ¿eh? No estás viendo nada ¿No estás viendo nada? Coño Y se pone... ¡No! No, 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 no Me ha visto, me ha visto, me ha visto Tío, ¿pero cómo ocupo...? Hijo de puta No, de suerte no Pues te robo las llaves Adiós, puto Soy libro, en fin Como te las tire el agua Te vas a c... Ah, te vas a joder, cabrón Vamos Métete ahora, puto Toma Coge las ahora ¿Qué? ¿Desde cuándo las llaves? Tío, ¿desde cuándo las llaves? Flota Me cago en tu padre, tío Eso no es lógico Porque esto, si se lo cierro Se va a quedar ahí ¿Esto lo puedo activar? La pala está ahí ¿Esto qué hace? Vale No entiendo lo que tengo que hacer Bueno, supongo que lo iremos viendo Sobre la marcha, compañeros ¿Me puedo camuflar? O sea, ¿me podemos camuflar aquí las hierbas? Ay, Dios santo, bendito A ver, ¿esto te lo puedo agarrar o algo? O sea, ¿le puedo putear? Pero vaya mierda Es que el tío este ¿Dónde he dejado el rastrillo? Vale, está ahí ¿Cómo hago para distraerlo? Es que no os estoy leyendo Porque es que seguro que me hacéis spoiler, putos ¿Puedo activar la corda césped? ¿Qué es esto? Esto es una fuente Es que si le cierro fuera del jardín El cabrón tiene llaves Entonces tengo que robarle las llaves Pero no puedo correr más que él Corre que se la pela el cabrón ¿Qué? ¿Qué andas mirando tú? ¿Las palas? Pues te cojo la pala Ya menos Puto Adiós, puto A ver, ¿puedo hacer esto? Espérate Ve, ve a por tu palita Ve, sé buen chico ¡No! ¡El campo de fuerza! ¡No! ¡Me cago en toque semenía! Espérate Espérate, espérate Hay una forma mejor No salía Exacto Salía a apagar esto ¡Dios! ¡El campo de fuerza! ¡Pero deja de pegarme con el pene! Puto Tío O sea, no me puedo No me puedo acercar Si me agacho, sí No, el cabrón me ve igualmente No me deja Tiene un campo de fuerza ¡Oí va! ¡Oí va! ¡Estáte quieto, Godzilla! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No he leído el spoiler! ¡No, no, no, no! ¿La caja? ¿Puedo coger la caja? La florecita Si riego la flor o algo Esto también se... Ahí, se mosquea el tío Pero ¿por qué a veces me deja coger las llaves y otras no, tío? Pero claro, si le robo las llaves ¿De qué coño me sirve? Espérate Si me sigues Vamos a hacer que se ponga las botas Vamos a hacer que se ponga las botas el gilipollas O sea, se quite, mejor dicho, las botas ¿Dónde está? ¿Nani? ¿Ni se ha coscao? Le he robado las llaves y no se ha coscao Vale Esta es la mía, señores Toma, el mantil Ahí Ahí te quedas O sea, ahora mismo, como tal Si lo encierro fuera A tomar por culo, ¿no? Claro O sea, ¿no sabe que le he quitado las llaves? ¿Tan distraído estaba? Pues vale Ahora con esto debería de salir Ahí está ¡Eh, déjame en paz! Que no te estoy haciendo nada ¡Hala! ¿Qué pasa, compañero? ¡Coño! ¿Dónde vas con el saco? Ah, que lo ha dejado ahí ordenado Y la pala Sí, sí Malas noticias para ti ¿Dónde vas? Ah, vale Ah, vale, vale, vale ¿Qué está haciendo el capullo este? ¿Qué tiene que hacer? Se rompa No, se ponga el sombrero Tirar el rastillo al estanque Hacer un picnic Llevar a la manta de picnic Bocadillo Manzana Calabaza Zanahoria Mermelada Hostia, todo lo que tiene este hombre aquí Prácticamente No sé, se ha quedado ahí como medio Medio tonto ¿Ah? ¿What? ¿Y por qué ahora sí y antes no? ¡Coño! Puedo llevarlo Espérate ¿Puedo abrir la nevera y llevarlo todo junto? ¿O va a ser que no? Algo me dice que no No Vale Pues ya hemos hecho otra misión Oh, se está pisando todo ¡Godzilla! Ten cuidado Entonces sí, lo dejo Coño, pero entonces ¡No! Pero no puedes entrar No puedes entrar No puedes entrar Jódete, puto Pero... ¿Entonces tengo que hacer un picnic? ¿Qué coño? Ah, vale Que hay más tareas La madre de Dios Hacer que alguien no se ponga El sombrero Para el sol ¿Cómo polla se hace eso? ¿Puedo guardarme aquí las cosas? Porque si me las guardo aquí Luego tranquilamente Me las voy cogiendo Mira, es tan cute El hijo de Poo Que me encanta Ahí quito ¿Qué era? Era una manzana Bocadillo Calabaza Zanahoria Mermelada Termo O sea, prácticamente todo O sea, todo lo de este buen señor Tengo que cogerlo Y dejarlo aquí Yo me lo llevo Mira, como lo encuentre Luego el hijo de fruta Con lo que me estoy currando Escondiendo las cosas Venga, qué puto Lo malo es la puta radio Como la radio de los cojones suena Aunque si dejo eso ahí A lo mejor sí que encuentran las cosas Sí, ahora que Es verdad Los sauvies que he tirado antes ¿Y esto cómo lo tiro, tío? Porque tengo que hacer Que esto se lo ponga ¡Vendaval! Algo me dice que no ¿Cómo narices hago yo eso, tío? Si abro la puertecita Bueno, la zanahoria también Tengo que coger una zanahoria de estas ¿Puedo abrir la puerta o algo? ¡Hostia! ¡Que me he encerrado yo aquí! ¡Ay, Dios santo bendito! A lo mejor tenía que haber completado Las misiones antes de avanzar aquí ¿O qué? ¿Pero qué pollas es esto, tío? Que me he encerrado Señores Que me he encerrado ¡Ay, Dios santo bendito! Bueno, aquí hay una puerta No, pero no se puede hacer nada ¡Bien! Me he encerrado de por vida ¿Eso o el capullo se ha ido A por las llaves? ¡No te joder el Godzilla, tío! Definitivamente Ah, no va por la radio No tienes la llave, ¿verdad? ¡Pero puto! ¡Ábreme la puerta! ¡Mierda! Sabía que no tenía que jugar contigo a eso ¿Y ahora qué hago? Si estoy aquí encerrado ¿Estoy encerrado aquí de por vida? Que tengo que encender cositas Tengo que liarla, ¿no? O sea, tengo que liarla Hasta tal extremo Hasta que el Quiero suponer que el capullo este Salte la valla o algo ¿Pero con qué? ¿Sacar todas las zanahorias? Sacar Sacar las cosas delante de él Ah, solo puedo coger una Solo puedo coger Ah, vale, no Más de una ¿La pala? ¿Puedo coger la pala? Luego la flor ¡Oh! ¿Puedo coger la flor? Vale Habrá que hacer algo con la flor Se pone nervioso Pero el capullo no abre la puerta ¿Eres tonto? Entonces, ¿lo he bugueado? ¿En serio, tío? Pero, tío O sea, ¿de verdad que lo he bugueado? Ay, Dios santo Bendito ¡Lol! ¿Putamente en serio Que lo he bugueado? O sea, ya estoy tocando un juego Y lo estoy bugueando Así de poderoso soy ¿Vale? Me alegro mucho por mí Supongo Pero bien ¡Toda la mierda! ¿Y dónde estamos ahora? Ah, vale Otra vez aquí ¡Joder! ¿Qué me estás contando? Me cago en todo Ah, mira Pero las misiones que he hecho Se han completado, ¿eh? Las misiones que hice Se han completado ¿Vale? Mira, a la de lo bueno Sabiendo esto Vamos a montarnos el picnic Vamos Los chándwiches Y la manzanita Luego ya todo lo demás Lo robamos Sí, sí Eso voy a hacer Eso voy a hacer Llevar cosas a la pantalla O sea Pero cómo me las ingenio, tío Para buguear el juego Ya directamente jugando Y a mí me decía Raro que cuando le he robado las llaves No sé Es como que no se percataba Del hecho de que le había robado las llaves Y eso es raro No sé Eso es raro, tío O sea, mira cómo lo mires Eso es rarísimo Había ¿Hace falta algo más? Bocadillo Manzana ¿Por qué el bocadillo? Ah, bocadillo y manzana Porque ya lo he dejado allí, ¿no? Joder Está todo dentro del ¡Ah! Dios santo bendito En realidad Todas las misiones Creo que son sencillas Ah, bueno, claro Ahora necesito Bueno, pues voy a hacer que A ver Aquí Ahí, eso Que abra la puertecita Eso si no te has bugueado otra vez Capullo Vale, menos mal Si le puedo robar una zanahoria rápidamente Mientras va a hacer eso Vamos, roba, roba, roba Corre, 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 corre ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Dios! Pero qué rápido es usted, cabrón Ah, pues espera Lo puedo distraer, ¿no? Pasa que si lo puedo distraer Con algo del fondo Como hay dos zanahorias Vamos a hacer una cosa ¿La planta otra vez o algo? Hijo de puta La deja en la cajita Espérate Con esto lo podía distraer también Ah, compañero Apaga eso Que se te inunda Hasta luego, Mari Carmen ¡Qué mono! ¡Dios santo, Betito! ¡Qué mono! Me lo como Ya está ¿Zanahoria? ¡Zanahoria! A la primera, amigos Ahora lo siguiente La radio tenía que también Dejarla allí, ¿no? Pero pasa que la radio, tío La cojo y el cabrón Es que la oye Desde cuenca la oye ¿Puedo cogerla? O sea, ¿puedo cogerla rápidamente Y salir pitando? ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿La puedo sumerger en el agua? ¡Lo sabía! ¡Los hacks del agua! No me sigue, ¿no? Bueno Hacer hacía falta la radio ¿Ya está? Que funcione o no Eso ya no es cosa mía El rompido está ¡Hala! Que se joda Total, para lo que ponen últimamente en la radio ¿Flores o algo ahí? Cesta ¿En serio la cesta? ¿Esto? No, tiene que ser otra cesta Es que a veces gira Eh, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? Como un ladrillo No, pero no tiene pinta que pueda apoyarlo La cesta ¡Ah! ¡Eso es la cesta! Es verdad Hostia, menos mal que me lo habéis dicho Es verdad, es verdad, es verdad En un banco está un cerrano Un padre ¡Vamos, chocho! ¡Empuja! Oye, tiene fuerza el ganso, ¿eh? O sea, fue una broma, tío O sea Y ahí estamos Ahora solo me falta lo más difícil Lo que está custodiado por el señor Madre mía A ver, ¿cómo cojones robo yo eso sin que me la líe? A lo mejor activando Activando el grifo Porque es que a la mínima que lo robo ya está Está el loro Es que sabe que estoy aquí ¿O no del todo? Ah, pues no No está del todo No, no, no Ah, pero manzana Ya la dejé Ay, manzana Justo lo que he tenido que coger ya lo tenía, ¿verdad? La puta manzana Es que como no estoy seguro Me cago en toques de menea Puta hostia De todo O sea, de todo lo que hay en la puñetera mesita Tengo que coger lo que hay, tío Jorge ¿No entiendes nada? Tranquilo Es así Es un juego que es así O sea, tú no entiendes nada Y es normal Es normal Lo raro sería que entendieses, ¿vale? Uy, me está poniendo el culito Madre mía ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal llevar la tarde? Porque, joder Llevar esto Es coltar los ingredientes A la mantita El termo y la calabaza Tío, la calabaza Eso ya sí que no, ¿eh? Que si eso pesa más que el puto ganso Picale el culo O le... Sí, a lo mejor si le... Si le graza... A lo mejor no Es que tampoco quiero putearlo O sea, que está... ¡Ah, se ha vivido el termo! ¡Hijo de pu! No llevo yo ahora Pero, tío, ¿por qué me dejas el termo, eh? ¡Hijo de fruta! Ah, espérate, espérate, espérate Ah, vale, vale, vale ¿Qué decía yo? Digo, ¿qué pasa con el termo? Se está... Está tomado por culo Es que es... Es maldad pura y dura Es que lo ves Te acercas Te acercas tan minuciosamente Al objetivo Que lo sientes Te sientes malvado Junto al puto ganso Te sientes cómplice De este hijo de fruta ¡Hala! ¡Hala la calabaza! ¡Madre mía! Pedazo de picnic Que me voy a montar yo aquí ¡Madre mía! Lo que pasa... Bueno, el tío está en la esquina Y las calabazas estaban por aquí, ¿verdad? ¡Hoy, la coliflor! ¡Hoy, bien! De puta madre ¿Ya me estás observando? ¿Por qué me observas? ¿No te fías de mí? No sé por qué no te fías de mí, la verdad Y es que... Es que si lo robo me va a ver Es que si lo robo me va a ver Es que... Vamos a hacer una cosa ¡Ay! Espérate Activamos esto Corremos sigilosamente aquí Hola ¿No me ves? Bebe ¡Hostia, lo he dicho! ¿Pero cómo puede este ganso arrastrar? ¿Pero qué pollas es esto? A ver, a lo mejor me estoy columpiando un poco Y los gansos tienen más fuerza de lo que palentan Pero tío O sea, una puta calabaza que me estás contando Si tiene que pesar más que él Pero nada Ya tenemos el picnic, compañeros Vale Eso sí, todo amontonado Llevar a la manta del picnic Pero ya está todo, ¿no? Sí Tirar el rastrillo al estanque Eso va a ser más complicado A ver cómo cojones hago yo esto Sin que el tío me pille Esa es otra Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol Eso sí que no tengo ni pajolera idea de cómo se hace Pero bueno Ya lo veremos a continuación Uy, qué raro se gira el puto ganso, tío Ahí Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Y para los de YouTube Muchísimas gracias por estar un día más Espero que os haya gustado Este trepidante gameplay Iba a decir directo Pero es que no es un directo Es un gameplay Es un vídeo Es un puto vídeo Así que no os olvidéis De darle corto like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porny Nos vemos mañana más y mejor Agur Y ser felices muy a ellos Aaaaaa Gansete Es que eso Creo que de todo De todo el conjunto Que hago en directo Lo de Y lo que digo ahí Debería de quitarlo Es que cada día Me da más cringe ¡Gracias! ¡Gracias!